¡Yo! ¿Qué pasa? ¿Sabes, Kiri? Que aquí hay un cofre. Para mí. Estamos aquí con Churnamen en la zona muerta europea. Mira, todo el mundo aquí haciendo aquí cola. Pido a la vez. Vale, hay que ir desde Chinos. Aquí, la zona muerta europea. De la zona muerta europea a Bahía del Viento. Del Bahía del Viento. Aquí enfrente, en una nave ahí. Que está escondida ahí. Y también chocada. Ahí tenemos, ¡ojo! ¡Buen negocio! Es un fusil automático. Aunque parece ametralladora, es un fusil automático y cargador más grande. Aumenta la precisión al disparar desde la cadera. Y munición de esta arma se recarga de inmediato a recogerla. Tiene tiempo de negocio. Echa el fuego prolongado. Potencia el alcance y la cadencia de fuego. Bueno, la cadencia de disparo, perdón. Culata compuesta. Munición perforante. Estudiado poligonal. Tiene su catalizador. Y es buena de Kiri. Se usaba contra Kalush. Bueno, estaba en Leviatán. Pero fuera de eso, es divertida de usar. Está divertida de usar. Tanto en PvE como en el Grisol. Te recomiendo, por ejemplo, con un fusil automático. Pues ponerte el Titán y la pechera esta que es equipo bélico Action. Que recarga automáticos fusiles y listo. Eres ahí, pues, Rambo. Tenemos frambuesa de la suerte. Aumenta el encadenado de granada de electricizante. Y hay una oportunidad de recargarla cada vez que inflinge daño. Completar una cadena siempre y recarga. De locos para PvE. Y, pues, te viene bien. Es del juego base. Lo puedes comprar. Por cierto, buen negocio también del juego base. Lo puedes comprar. Cualquiera barrera de retroalimentación. D-C-A-0. También del juego base. Lo puedes comprar. Los golpes cuerpo a cuerpo acumulan energía. Sufrir un ataque cuerpo a cuerpo reduce el daño recibido. Y libera esta energía de forma de una estadora explosión. Más bien para Crisol. ¿Vale? Más que para PvE. Para Crisol. Te puedes divertir con ella. Pero hay mejores siempre. Y ve lo de apoteosis. También del juego base. Bueno, del S. Ahora mismo juego base. Pero es del S. Osiris. Pero te viene con el juego base. Regenerada inmediato salud. Cuerpo a cuerpo granada. Y energía de grieta al activar tu super. Los aliados cercanos. Recargan sus habilidades de clase más deprisa. Bueno. Ni fun ni fa. Hay mejores para hechijeros. Y si acaso, pues, en ambos lados. ¿No? En PvE y Crisol te puede valer. Pero es que hay mejores para ello. Pero luego, en grama sesional. Del daño 1, 2, 3. Que no tengas. Te puede tocar. Y si lo tienes todo. Pues una armadura repetida. Que puede ser mejor o peor. Depende de la estadística que tengas. La que sea repetida. El mapa de las pruebas para esta semana. Es uno de Destiny 1. Si no me equivoco. Ahí lo tenemos. Aquí. Éxodo azul. Es un buen mapa, la verdad. A mí me gusta. Combates muy cuerpo a cuerpo. También hay zonas de sniper. Así que ten cuidado. Y también ten mucho cuidado con la Stasis. Si ves un titán. Que lleva las botas nuevas. No uses Stasis contra él. Ya te subí review. Y sabrás si el por qué. Prendas por el canal. Y si ves mucha Stasis. Y eres titán. Pues ponte las botas nuevas. Ya está. No hay más. Y si ves mucha Stasis. Y no eres titán. Pues ten mucho cuidado. No te acerques mucho a los enemigos. Mantente la distancia. Y si. No hay más. Recompensas de las pruebas. Pues son las 7.08. Todavía aquí. En light.gg. No hay ninguna recompensa. Pero lo tendrás todo. Pues en la descripción. Como siempre. Mi servidor de Discord. Por cierto. Los que. Los sectores perdidos. Espérate. No se cancela esto. Tío. Ahora. Los sectores perdidos. Bueno. Tenemos aquí. El de. Excapación. Perdido de maestro. Te da. Pechera excepcional. Y el siguiente. Será la zona muerte europea. ¿No? O como va. Siguiente. Zona muerte europea. Tenemos aquí. Jardín del éxodo. Armadura. Excepcional. Listo. Pechera y. Cabeza. Pues listo. Ya lo sabéis. Todo sobre Chul. Pruebas y sectores perdidos. Por cierto. Si no te sale un sector perdido. Por ejemplo. Este no te sale. Simplemente hay que completarlo. En normal. Lo completas. Y después se te activará. ¿Vale? Listo. Y eso pasa para todos. La leyenda de maestro. Así que deja que te un like. Compártelo. Y recuerda activar la campanita. Para el otro día para el canal. Vamos. 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 Muchas gracias. Yuhuu. Y voy a dar media vuelta. Porque ahí el juego se peta. No sé por qué. Pero se peta. Vámonos. 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 Vámonos.